Cada campaña electoral realizada en el país, las calles se ven arropadas por la gran cantidad de vallas, cartelones y afiches que dejan los aspirantes políticos. Los postes de luz, las calles, los árboles, las viviendas, paredes de negocios, son los lugares que para estas épocas quedan inundadas de propagandas políticas. Debería de quitarla, pues ya pasara, ya que le están haciendo promoción. Hay muchas fallas, eso habría que investigarlo con los altos funcionarios. A pesar de esta situación en que se encuentran, por ejemplo, el Gran Santo Domingo y el Distrito, algunos ciudadanos dicen es demasiado rápido para que los políticos retiren los carteles. No lo sacan de una vez, al tiempo van sacando eso. Sin embargo, la responsabilidad de retirar las propagandas es de los propios candidatos, aunque pocas veces sucede, teniendo en ocasiones que ser los ayuntamientos de los pueblos o ciudades quienes tienen que retirarlo. Jesús Uribe, Objetivo 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!